Mi nombre es Jocelyn Guijarro, en representación de Tiendas Industriales Asociadas, Ingeniería en Gestión Ambiental. El nombre de nuestro proyecto es Menos Fundas, Más Vida. Actualmente, Tiendas Industriales Asociadas se encuentran en 21 provincias del Ecuador, con un total de 178 locales a nivel nacional. En Ecuador, la problemática respecto a la funda se debe a que un ecuatoriano promedio usa alrededor de 5 fundas plásticas durante una semana, mientras una familia usa alrededor de 19 fundas plásticas. En un estudio realizado en el año 2014, se consideró que Ecuador usa anualmente 1.500 millones de fundas plásticas, lo cual es un real problema para la sociedad. Es entonces que TIA, trabajando bajo su filosofía de siempre tener una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental, tomó la iniciativa hace 5 años de comenzar a utilizar fundas oxo-biodegradables, dejando de utilizar las fundas tipo camiseta. Con el segundo paso decidimos generar cambios en los estilos de vida, es decir, hicimos la iniciativa de comenzar a comercializar bolsos reutilizables y sumárselo en agosto del 2014 a la campaña Menos Fundas, Más Vida. Esa cuenta con el aval del Ministerio del Ambiente. El objetivo principal de esta campaña es concienciar a nuestra sociedad, a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Es entonces que desde el inicio de la campaña, en septiembre del 2014, hasta noviembre del 2015, hemos logrado reducir el uso de más de 9 millones de fundas plásticas. Esto quiere decir que hemos evitado que más de 4 toneladas de fundas plásticas terminen en los rellenos sanitarios del país. Ahora bien, en términos de emisiones de CO2, esto representa casi 4.000 toneladas, mientras que también evitamos usar más de 1.000 barriles de petróleo no procesados. Para nuestra estrategia de comunicación, hemos hecho uso de diferentes tipos de vías de comunicación, tanto internas como externas. Usamos material POP, realizamos entrevistas, encuestas, redes sociales, radiotía. En cada subursal, como pueden ver ahí, tenemos una biocaja. ¿En qué consta esta biocaja? Consta en una caja específica donde nuestros clientes van, pero no les entregamos fundas. De esta forma intentamos ahorrar fundas. Además, tenemos ahora a disposición de nuestros clientes los biocartoneros. Actualmente se encuentran en 36 locales. Estos son exhibidores con cartones que nos entregan nuestros proveedores. Como somos una cadena de supermercados bastante grande, significa que tenemos gran cantidad de cartones y queremos darle una nueva vida. Entonces, tía recicla mientras nuestros clientes rehusan. ¿Qué quiere decir esto? En cada funda tiene una capacidad de 4 kilogramos y un cartón tiene una capacidad de 8 kilogramos. Quiere decir que usando un cartón reducimos el uso de dos fundas. Inclusive sabemos que en nuestras casas usamos nuestros cartones para más cosas, para guardar cosas, etc. Entonces, en cada biocartonero tiene una capacidad de 22 cartones. Esto quiere decir que como hacemos dos reposiciones diarias, usamos 44 cartones al día. Como tenemos 36 locales, usamos 1.584 cartones diarios. Y en los cinco meses que tiene esta propuesta, he dejado de usar 475.200 puntos de cinco meses. Entonces, tenemos una gran reducción. Esta es una cantidad promedio. Esta no es una cantidad exacta, pero sin embargo, sí hay esa cantidad de locales que tienen estos biocartoneros y ayudan a la sociedad. Entonces, también tenemos un plan de comunicación interna. Tenemos capacitaciones, reconocimientos, voluntariados como las limpiezas de playas y también comunicados físicos y digitales. Aquí podemos ver los reconocimientos que damos a nuestros locales. La participación en las limpiezas de playas. El material POP que usamos. También, nuestras fundas, el año pasado las renovamos, dando información a nuestros clientes de la capacidad de la funda. Y el número 3, que significa que en tres años, estas fundas se van a biodegradar en las condiciones adecuadas. También tenemos dos reconocimientos importantes. El primero es por ser la primera cadena de supermercados en promover el desuso de fundas plásticas. Y el primer lugar en la categoría ambiental de premios de la comunicación responsable. Entonces, en TIAA, con todas estas herramientas que hacemos, este tipo de comunicación, intentamos estar en contacto con nuestros clientes, nuestros colaboradores y nos consideramos los pioneros en esta campaña de concienciación. Especialmente, ya que TIAA está enfocado en la pirámide de la sociedad, en la base de la pirámide de la sociedad. Gracias. Gracias.